No pose un brindis con la cerveza, más generalmente con el alcohol causa y a la vuelta solución de casi todos los problemas de este mundo ¡No te amagues que también es que no hay ¡Pájaro, esquirol, fascista! ¡Ahí va! Dicen que te matará Amores, es verdad Que acabará Am tú L'esperemos hacia el segundo No visques al carrer Tanca las vidas Estrella la teua porta Menja un caté ¡Ah, si viven un que no vol morir per l'alcohol! ¡No, no, 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 no! Voy malviure día a día pensant que res té solución Y cuando el dissabte pasen a perder Joan, Batista y Cerberó Es diré que te dejen que te dejen tot sol amb la meua desilusión No siga cosa que se apanye tot y de mar que pase que se apanye aguinar ¡Ay, no, no! Y cuando el pongo al Pongo al Vendrimequer ¡Me da múntes! Si tienes que olvidar, pero no llorar, porque te ha importado el sofá, porque el novio te ha dejado, porque el gol no es para allá, porque la que te hay en cara no se acaba, porque el gol se corre a hablar, porque tampoco hay en la lliga en Juan, porque no sé ya qué decirte, porque la madre se pone mal. ¡Somos Valcenares en Cuba! 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 ¡Ala la 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 la! ¡Pasa que a ti digué, pásame una casa allá! ¡Pasa que a ti digué, pásame una casa allá! Oye, 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 lo que daña es la casalla Acercate y ligue, posa en una casalla Y si despresa, fes de una cerveza Gracias por ver el video